Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Handy Spanish. ¿Tienes problemas para acentuar algunas palabras en español o no entiendes por qué llevan ese acento? En esta clase te explico cómo acentuar las palabras en español de una manera muy sencilla para que puedas identificar exactamente en qué momento tienes que añadir un acento en las palabras. Además, tienes actividades para practicar cada una de las clases del club y puedes descargar el pdf o hacer actividades interactivas. Entra en handyspanish.com y encuentra muchas más clases como esta para mejorar tu español conmigo. Porque recuerda, lo único imposible es lo que no intentas.